El día de hoy vamos a estar mostrándole esta bella casa. Solo en esta casa va a pasar todo. Me maltrata, la verdad es que yo. Y lo mejor de toda la casa es el techo que tiene un tapiz super padre, así que veanlo por ustedes mismos. ¡Hola amigos! Adelante, adelante. Pásale, pásale. ¡Bienvenido al Household! El día de hoy vamos a estar mostrándole esta bella casa nueva del Team O. En la cual vamos a estar mostrando todo el contenido para ustedes. Solo en esta casa va a pasar todo. Esta casa, chicas, es gracias a ustedes. A sus reproducciones, a su apoyo. Es que esta casa se nos hizo realidad. Y reproduzcan mucho para pagar la renta porque no sale gratis. ¿No saben cuánto he sacrificado? Ok, ¿por este lado qué tenemos? Tenemos que... ¡Ana, ana, ana, ana y balón! ¡Seijas! Vamos con un enchufe de doble entrada, chicas. Y viene un decorado de doble maceta. Un esquinero, podría decírselo. Por acá tenemos un sillón que está realmente muy cómodo. Un sofá, no sé cómo es que... ¿Cómo está, no ves? Por acá tenemos una ventana. Y lo mejor de toda la casa es el techo que tiene un tapiz super padre, así que veanlo por ustedes mismos. Yo lo escondí. ¡Es hermosa! Ok, chicas, desde primera entrada tenemos el baño, que ahorita vamos a pasar al baño. Pero en cuanto entramos, pues obviamente es la sala con una mesa de centro y algunos accesorios que estaban con descuento, la verdad. Rápido de tendencia. Esta decoración es muy diferente, como puedes ver los colores no son tan de niño, tan común. También puedes ver esta lámpara, que esta lámpara es de luz cálida. Si no, si no, cálida. Cálida, sí. Un cuadro aquí con el Antony Barrón. Que no te hagas el Antony ahí. Y pues sigue con la, sigue con la. Por acá tenemos un montón de decoraciones super lindas, creo que ya lo dijo él. Acá tenemos la maleta del gran Annie, una maquillaje. Equipo de grabación, obviamente las luces y por este lado la mesa donde vamos a poder comer, donde vamos a poder editar. ¿Cuántas dos días? Está bien, no llegué a la silla. Ah, muy bien. O sea, esto está recién como en proceso, ya que llegamos ayer, o sea, literalmente ayer. Y hoy, ay. Ahora tenemos, ¡ah! Está muy feo el patio. El patio va a hacer sorpresa porque va a ser un lugar para convivir. Por acá, déjenme contarles que esta casa no es terminada porque es nueva, nosotros la estamos estrenando, literalmente. Por acá tenemos a... La cocina, pero no hay cocina. Acá es donde yo voy a hacer mis recetas mágicas, ahí, tiqui, tiqui, y yo voy a cocinar la cocinera Villagra. Aquí tenemos un refri, pero este refri pues agarró, lo conectamos y nada pues porque todavía no llega a la cocina. ¡Vame! Y todavía no llega a la cocina, pues para qué tenerlo abierto. Pero bueno, la cocina no nos van a poner en este mes, si no me equivoco. Y no, en esta semana. En esta semana, perfecto. Aquí hablamos con un cuarto de lavado que también no es muy bonito, solamente la tomate de rápido y listo, perra. Estamos para nada, vamos a buscar el baño. ¡En la tele, en la tele, en la tele! De hecho, espero que nadie haya orinado la tapa. Los accidentes no existen. A ver. Es que tenemos dos perros en esta casa. Bueno, se ve muy lindo. ¡Ay, la taza queda chiquita! ¡Ey, no se puede ver eso! Es que no hay agua. Todavía tampoco. Diablo, señorita. ¿Quién vino al baño? Yo, perra, yo. ¡Ay, no! La taza quedó chiquita, mira. ¿Este no le quedó? ¡Está chiquita! Se puede ver. Ok, chicas, esta es la planta baja. Vamos a continuar con el resto de ti, la planta alta. Aquí se acomodan todas nuestras placas. Por acá tenemos la próxima oficina del compós, aquí van a ser los editores. Y bueno, por acá vamos a tener nuestro set. Este es el set, el cuarto lo ha hecho a mi. A eso se le llama estrategia. ¿Qué está pasando aquí? En la grabación digo yo, ¿verdad? No, la grabación es el set. ¡Venga, a ver! Bueno, como pueden ver, el cuarto está muy vacío, le falta mucho. Todavía no contamos con focos. El color del tapiz, como pueden ver, es muy emi. Pero pues se tendrá que repartir mitad y mitad porque a la versión no le gusta. Va a ser mía. Esto lo voy a llenar de mis fricadas, de mis cosas frikis, espadeos, manicosas así. Ok, también estaba pensando en hacer otro set acá, pero la verdad no mucho espacio. Mira, vente, 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 vente. Pero la verdad es que estorba la tele, pero se quitará. Y eso pues, esto es hasta acá. Y nosotros contamos con suerte porque tenemos balcón. Y acá se van llevando a la casa, les tocó a los malditos, de hecho se van bonitos. ¿Qué es el único? ¡Ay, sí, me gusta ver! Ya aquí, está allá con el rayo, ¿cuándo? Les tocó a los bonitos, el rayo, todo para los shemmy. Yo estoy práctico porque si estás grabando un video y te pego un torso en un de repente, ¿qué es eso? ¡Qué fino, qué fino! El torce a mi velarde. Estas perras tienen tele. ¡La calle, la calle, la calle! ¿Qué? Se quitará, amiga, se quitará, me estorba. Ahora tú sé, tú sé. ¡Venga, venga, chicas! ¡Ay, sí, sí, sí! Esto, chicas, venga para acá, es una terraza. Vamos a gritar porque los vecinos como que nos van a odiar muy rápido. Aquí los vecinos siempre nos odian. Mira, pero yo no entiendo por qué, si nada más gritamos hasta las 4 de la mañana grabando y así no entiendo por qué. ¡La calle, la calle, la calle! No entiendo por qué les molesta. Aquí se tendrá una carnita ensada y aquí puedo ver a los vecinos en la intimidad. Vamos a ponerme. ¡Qué mujer tan vulgar! Para aquí jugar, ¿no? 20 likes y me tiro. ¡Like! 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 Y que se coiga. Bueno, lo intentamos. Esta terraza cuenta con dos accesos, desde el cuarto de compás de precisión. Por aquí se entrará y se especulará y se verá por esas ventanas cuando lo Chemi grabe. Igual si no se pondrá cámara, no pasa nada. Bueno, ya que vieron la terraza, venga para adentro, chicas. ¡Me maltrata! La verdad es que es una de las cosas más bonitas de esta casa es que los techos son altos y cuando los techos son altos hacen ver la casa más fina. Aquí está el baño, aunque se lo haya el Mayito. ¡Ay, Mayito! Ahí se puede ver todo el resto. ¡Ay, Mayito, es muy de culo que vio ando! Es un poeta. ¡Es un poeta! Aquí tiene el punto de su café, se preparó, compró muchos, pero... A ver, lo compró a Yeri, ya lleva cuatro. Ya se chuló las plantas de su bañito. Gracias. Déjame entrar. ¡Ey, quítala para mi punto de papel! ¡Se puede! ¡Apañera, chicas, que esto parece una cápsula de tiempo! ¡A ver, cambia! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay! ¡Amigas! ¡Aaah! 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 ¡Ay, me parece que no me equivoco! ¡Aaah! 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 Este cuarto se tiene contemplado para Samantha Espinosao y este para la Argentina. ¡Esta parece! ¡Para Chaboluda! Esta parece pintarada de rosita. ¡Se pasó! ¡Cada rosita, cuadros, rovesita, de corazón negro! ¡Y aquí, 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 está acá. Tambiénola, aquí, esta cama, chicas, estorba, aquí. Aquí, no se viene a dormir, alas de huevo, uno sí se viene a atrapas. ¡Vamos a pasar, ven, 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 ven! ¡Aaah! ¿Hola? La pared de la Mercedes esta chicas, todos mis videos van a ser en pantalla blanca, fondo listo y esta pared es del viejito, que la pelo pesa. Amiga, pero también pasará a ser tuya porque tú necesitas el fondo blanco y cambiar de fondo. Aquí va a haber como un mega carterón, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene de closet más grande de mis amigos? Tengo casi la mala. No, es que no es vestidor, es vestidor. Ahí es un vestidor. ¡Ay, ay, ay! Todos los padres ya cuentan con mi Netflix. ¡Ay! Eleni escuchó todos los aires. Todos los aires ya cuentan con Dinesple. Anihilan 2019. ¡A mí le pegaste! Chicas, creo que esto es todo, ¿no? Sí, es todo. He estudiado el video, ¿qué te pasa? ¿Like si quieres que saquemos a Ani del team? No, mejor no lo hagan. Chicas, se abre la tarjeta de outtures del principio porque nos acaban de entregar la taza, pero después vamos a hacer otro. Va a haber el 2.0. El 2.0 es real, cuando esté todo. Amortado. Es todo muy bonito. Qué feliz de fruta y sucia. Vengan con nosotros. Ahora vamos a estar en la sala de estar. Este es el set. Este es el set de team. Oh. El oficial. Bueno, este es el oficial. Lo vamos a poner mejor. Se mejorará. Sí, se mejorará. Pero es muy bello. Es muy pretty. Es muy pretty. El Ani se le prohibió hablar. Ya, ya. Ya lo voy a hablar. Bueno, oigan, si les gustó ese video, no olviden darle like. Tampoco pasar por nuestros canales. Y también por las redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla. También lo más importante. Suscribirse. Activar las notificaciones. Quiero saber algo y es si les gustaría ver un video cuando la casa ya esté completamente finalizada. Pero bueno, no sabemos cómo despedirnos. Bye.